El Centro de Algeciras Vívelo en Navidad Campaña patrocinada por la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía El Centro de Algeciras eres tú Esta Navidad vive el Centro de Algeciras Tus comercios, empresas locales y hostelería Te esperamos para disfrutar al aire libre de todo lo que te ofrecemos Algeciras, centro comercial abierto Ocio, cultura, gastronomía, servicio Y calidad en tus comercios de Apimeal Ahora más que nunca el Centro de Algeciras te espera Un lugar seguro para regalar ilusiones Vívelo en Navidad Campaña patrocinada por la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía El Centro de Algeciras eres tú Esta Navidad vive el Centro de Algeciras Tus comercios, empresas locales y hostelería Te esperamos para disfrutar al aire libre de todo lo que te ofrecemos Algeciras, centro comercial abierto Ocio, cultura, gastronomía, servicio Y calidad en tus comercios de Apimeal Ahora más que nunca el Centro de Algeciras te espera Un lugar seguro para regalar ilusiones Vívelo en Navidad Campaña patrocinada por la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía El Centro de Algeciras eres tú Esta Navidad vive el Centro de Algeciras Tus comercios, empresas locales y hostelería Te esperamos para disfrutar al aire libre de todo lo que te ofrecemos Algeciras, centro comercial abierto Ocio, cultura, gastronomía, servicio Y calidad en tus comercios de Apimeal Ahora más que nunca el Centro de Algeciras te espera Un lugar seguro para regalar ilusiones Vívelo en Navidad Campaña patrocinada por la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía El Centro de Algeciras eres tú Esta Navidad... Esta Navidad ven a comprar Al Centro de Algeciras porque es tu ciudad Vive y siente la ciudad en Navidad Apoya el comercio local El Centro de Algeciras eres tú Vive su comercio, hostelería, ocio, cultura y pasea al aire libre Algeciras, centro comercial abierto Compra y siente una ciudad en movimiento Vive el Centro Apimeal, campaña subvencionada por la Consejería de Transformación de la Junta de Andalucía El Centro de Algeciras eres tú Vive su comercio, hostelería, ocio, cultura y pasea al aire libre Algeciras, centro comercial abierto Compra y siente una ciudad en movimiento Vive el Centro Apimeal, campaña subvencionada por la Consejería de Transformación de la Junta de Andalucía Buenas tardes Soy Paca Ríos, presidenta Apimeal Estoy encantada de que hayáis venido los pocos que estáis invitados Vais a disfrutar de una gran zambomba flamenca jerezana Esta zambomba flamenca jerezana ha sido gracias a una subvención de la Junta de Andalucía De la Delegación de Transformación de la Junta de Andalucía Muchas gracias a todos los que estáis aquí Los que vais a ver a través de streaming Y nada, a disfrutar Buenas tardes, feliz año a todos ¡Vamos allá, señores! Bueno, nosotros venimos de Jerez Jerez, Aesina, claro que sí Y vamos a intentar de pasarlo lo mejor posible Para todos ustedes, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Agua! De figuras de barro ya están haciendo un belén El cielo de cartulina y las flores de papel De figuras de barro ya están haciendo un belén El cielo que se ilumina y las flores de papel ¡Vacía de la chimie, va llevando cuartones para regalarle Para regalarle, para regalarle ¡Y yo te lo admire, y ella me lo dio a despertarle! ¡Y voy a despertarle, y voy a despertarle! ¡Y voy a despertarlo! Y tú pareces que una guitarra va a comprar Se fue la noche buena, el algodón ya no se va El agua que cruza el río se ha dejado de correr Se fue la noche buena, el algodón ya no se va El niño se pone triste que dijo Vacía de leche y miel, va llevando pastores para regalarle Pa' regalarle, pa' regalarle Si no te la mire, ella me lo brilla pa' despertarle Pa' despertarle, pa' despertarle Tú no llores niña, no llores más Que tu parejo siente una guitarra va a comprar Que tú no llores niña, no llores más Que tu parejo siente una guitarra va a comprar Que tú no llores niña, no llores más Que tu parejo siente una guitarra va a comprar Que tú no llores niña, no llores más Que tu parejo siente una guitarra va a comprar Que tu pareja siente una guitarra va a comprar Bueno, voy a hacer un miércico de mi querés Hasta un mire Y dano de Santiago y San Miguel Y San Miguel Cantando por bulería Van pa' Belén Van pa' Belén Si para Belén Si para Belén llega Los pachores de la judea Si para Belén llega Si para Belén Los pachores de Jerusalén El niño Dios está llorando con muchas ganas Con muchas ganas Y su mara lo duerme Con una nana Con una nana Si para Belén llega Si para Belén llega Los pachores de la judea Si para Belén llega Si para Belén llega Los pachores de Jerusalén En un triste pesebre Ya se ha dormido Ya se ha dormido Ya se ha dormido Y su mara lo tapa Porque hace frío Porque hace frío Si para Belén llega Si para Belén llega Si para Belén llega Los pachores de la judea Si para Belén llega Si para Belén llega Los pachores de Jerusalén Si para Belén llega Si para Belén llega Los pachores de Jerusalén Si para Belén llega Si para Belén llega Los pachores de Jerusalén ¡Ale! ¡Ale! ¡Muchas gracias! ¡Ale, cariño! Sí, sí Bueno y va a ser Villancicos Se llama niños chiquititos Para todos ustedes ¿Vale? ¡Vamos allá! Que canta bien ¡Ale! ¡Asa! 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 Todo el mundo Le lleva al niño Yo no tengo que llevar Que llevar Yo no tengo que llevar Le llevaré Le llevaré Un cantecito Pa' que me De llorar De llorar Pa' que me De llorar Niño chiquitito Para de clave Que por este tiempo Quisiste nacer Niño chiquitito Para de clave Que por este tiempo Tú quisiste nacer Niño chiquitito Que vomito Chuparé María Chuparé José Chuparé María Y chuparé José Cuando salí cantando De a mi niño De llorar De llorar De a mi niño De llorar Su madre Salió bailando Su padre Su padre Salió bailando Recuerda A mi niño A mi niño Salió bailando Mi niño tiene frío, mi mente le daré, le daré, mi mente le daré. Mi niño chiquitito, cara de clave, que por este tiempo tu quisiste nacer. Mi niño chiquitito, cara de clave, que por este tiempo tu quisiste nacer. Mi niño chiquitito, que bonito es su Padre María y su Padre José. Chumaré María, Chumaré María, Chumaré María, Chumaré María y su Padre José. Chumaré María, Chumaré María, Chumaré María. Chumaré María, Chumaré María, Chumaré María. Bueno, seguimos, seguimos ¡Hola, Ramón! ¡Hola, Ramón! La plaza de caída van a dotar Con cintas deseas y vidas bodas ¡Hola, Ramón! La mares son las que lloran Y la novia no lo sienten Se van con cuatro señales Y con ellos se dividen Y a los soldaditos se los llevan ya Al campo del moro para pelear La plaza de caída van a dotar Con cintas deseas y vidas bodas Ya se van los quinto males Ya se van los dejenes Y se vean los positos Y se vean los positos El barrio de salida Y a los soldaditos se los llevan ya Al campo del moro para pelear La plaza de caída van a dotar Con cintas deseas y vidas bodas Y a los soldaditos se los llevan ya Al campo del moro para pelear La plaza de caída van a dotar Con cintas deseas y vidas bodas Con cintas deseas y vidas bodas Y a los soldaditos se los llevan ya Al campo del moro para pelear La plaza de caída van a dotar Con cintas deseas y vidas bodas Con cintas deseas y vidas bodas Con cintas deseas y vidas bodas ¡Olé! ¡Olé! ¡Eso es! Este foco nos está matando Bueno continuamos con calle San Francisco Nos podéis acompañar con unas parmitas Casi por ahí Vamos animando un poco ¡Vamos allá! Vamos allá Calle en el San Francisco De larga y serena Tiene cuatro farolas y bien merecía, y bien merecía Los cañones, los cañones de la artillería y en medio un castillo Donde hombres, donde hombres, mujeres y niños debían estar Calla lengua, calla lengua y no hablen más Un chaco en el hacha que le toma el pecho Se asoma a la ventana y con gran contento subaré la llama Mariquilla, mariquilla, cierra la ventana Ya voy mamá, que estoy viendo, que estoy viendo a la gente pasajera Porque estaba con el novio, con el novio bailando la pava Ella andó yo en la puerta iconográfica Pasó Mariquilla y le preguntó ¿Dónde está la plaza? Yo le dije, yo le dije, con mucha calzanza vuelta De la quina calle, de la quina calle, de la quina calle Doña Blanca, derechito, derechito Saleucha a la plaza donde venden pan y también oye que Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roban pañuelos Y la bolsa, y la bolsa que lleva el dinero Y la bolsa que lleva el dinero Y la bolsa que lleva el dinero ¡Ale! Muchas gracias Gracias Bueno, vamos a ir mal un poquito ¡Díselo! Bien, 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 bien Ya viene a la raya cajo, ya viene a la raya cajo, maravillito de Belén. Hola, 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 que ya se ve, que ya se ve, que ya se ve. Carraíto de juguete, carraíto de juguete, maravillito entretene. Hola, 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 hola La vieja es como gitana, ya los gitanos camelales, San José como gancho, se revela, se revela, la vieja es la baba, San José tendía, la vieja es la baba, San José tendía. Y el niño de Dios, agua le caía, agua le caía, agua le caía, padroño al niño no le demos más, que con los padroños se van a jodachar, que sí, que no, María se llama la madre de Dios. Ande, 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 la mar y mar, ande, 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 ande de la noche buena. Ande, 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 la mar y madera Ande, 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 que la noche pueda En el mar del mar, en la caña, en sol y luna Y la risa, en el mar, en la caña, en la caña Ande, 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 la mar y madera Ande, 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 que la noche pueda Ande, 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 la mar y madera Ande, 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 que la mar y madera Ande, 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 la mar y madera Ande, 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 la mar y madera Ande, 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 que la noche pueda Ande, 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 la mar y marina Ande, 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 que la noche de buena ¡Vamos! Una pandeleta suena, una pandeleta suena Y no bebe leche, ya ya se ha llegado a la puerta Ya se ha llegado a la puerta Y lo que llevaba, ya rubio, que llevaba Poblencia no salió No me despiertes a mí, yo cada poco sé Niño, cada poco sé Haré mi carbonero de 2012 Y lo estuvo esperando ya hasta las doce Y lo llamaré mi carbonero No tiene gente con los dineros Carbón, carbón de caña Carbón, carbón de caña Carbonero, carbón de caña Lo quiero yo Haré mi carbonero de 2012 Y la chuve esperando ya hasta las doce Y lo llamaré mi carbonero No tiene gente con los dineros Carbón, carbón de caña Carbonero, carbón de caña Y la chuve no está lastimable No tiene gente con los dineros Y lo llamaré mi carbonero No tiene cuenta con los dineros Carbón, carbón, de caña, carbón Carbonero, carbónero, lo quiero yo En noche buena, vete pa' jere 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 Carre borriquitos, a de burro Jere, dale más de pincha que llegar Con charles, carre borriquitos Bajo pajarén, que mañana empieza Y al otro, me viene tú y yo La vida se está peinando Se está peinando solita Y no tiene más compañía Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber No pasa en el río Por ver a Dios nacido La vida se está peinando Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Lo peces en el río Por ver a Dios nacido La vida puso un potaje Y se lo vio tomar Y se a José le decía La vida puso un potaje Y se a José tendía La vida en la baba La vida en la baba Y se a José tendía Y el niño bebió Agua le caía Agua le caía Agua le caía Padroño al niño no le denoma Y con los manos no se va a borrachar Decí que no María se llama la madre de Dios María se llama la madre de Dios Y 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 su mujer el carbo que se llama el pecado Carbo, carbón Le caía, carbón Carbo, carbón Buenos días, carbo Cabón y la madre de Dios he hecho Pare de�� carbo que no deja acabar en el trajopito y no se vale ni carbonero no tiene cuenta con los dineros, carbon, carbonero, carbonero, carbonero lo quiero yo. Ola, ola, holanda, ole. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, como ahí te la pone el claván y yo la pongo aquí y te amo, cómprame lo que lo quiero yo, ay que lo mando yo, como si lo mandara, ayer gobernan, ayer gobernan, vivimos, sentimos, cada momento vivimos, sentimos, de cortas armas en la noche que cuando hay un cuerpo con un divino, sentimos, cada momento vivimos, sentimos, de cortas armas en la noche que cuando hay un cuerpo conmigo. ¡Gracias! ¡Ale! 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 Vario la vía María y el niño de su entraña La mula le gruñe, hierba y la vaja y el niño del ojo del dios Buscando al niño de la madre, le llevan caminando Llevando firme la ilusión de regalarle la luz Y el niño que está mirando un cielo lleno de estrellas Y removiéndose en la cuna, mirando, no lo encuentro ¿Por qué será que de la noche a la mañana cambia tanto? ¿Por qué será que de la luna al universo tú te pierdes? ¿Por qué será? ¿A dónde irás? ¿Quién te queda? Porque veré todo mi día, toda mi alma y todo mi ser Lo que mejor quisiera ser, mi pensamiento yo me daré ¡Ale! De nuevo a casa Sabiendo que no hay nadie Y yo me vuelvo a la casa Y yo me vuelvo a hablar con el hombre No se me va De mi cabeza a mí no se me va Ay, de que me trataste bien Ay, de que te paguemos Deprisa como el agua del frío Como el día que va Como ya, bebé Que tu cara se refiere entre las horas Y que la noche no llega que la muerte No se me ha pasado Y camino a la feria sangra Y caminando extraña Van vendiendo su canal Y camino a la feria sangra Y caminando extraña Van vendiendo su canal Si tu me das amor Y el corazón te doy Me la da y tu me Y para el vengo y voy Si tu me das amor Y el corazón te doy Me la da y tu me Y para el vengo y voy Si tu me das amor Y para el vengo y voy Y para el vengo y voy ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y salón! ¡Ale! 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 ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Bravo! 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 No ocurre frío, yo no me caso con las chavuitas, cuando te moví, adiós, pero quería, 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 quería. quería, 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 quería ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo! ¡Gracias! 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 Bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Vamos a presentarnos un poquito. Hay que la guitarra al fiera este, tan guapo. Ramón Trujillo de Jerez, un aplauso. Arcajón, David Sánchez, aquí la jefira, aquí a la otra guitarra, Salvador Niño Arbori, ole, un aplauso, aquí a la voz femenina, compañera, Gemma, ole. Se me ha olvidado tu nombre. No pasa nada. Cuando vengo de Jerez, Jaime Villar, Jaime Canté, muchísimas gracias. Aquí la servidora Eva Nápoles para todos vosotros, muchas gracias, feliz Navidad y feliz año nuevo a todos. Esta Navidad ven a comprar al centro de Algeciras porque es tu ciudad, vive y siente la ciudad en Navidad, apoya el comercio local. El centro de Algeciras eres tú, vive su comercio, hostelería, ocio, cultura y pasea al aire libre. Algeciras Centro Comercial Abierto, compra y siente una ciudad de movimiento. Vive el centro, Apimeal, campaña subvencionada por la Consejería de Transformación de la Junta de Andalucía. El centro de Algeciras eres tú, esta Navidad vive el centro de Algeciras. Tus comercios, empresas locales y hostelería te esperamos para disfrutar al aire libre de todo lo que te ofrecemos. Algeciras Centro Comercial Abierto, ocio, cultura, gastronomía, servicio y calidad en tus comercios de Apimeal. Ahora más que nunca, el centro de Algeciras te espera, un lugar seguro para regalar ilusiones. Vívelo en Navidad, campaña patrocinada por la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía. El centro de Algeciras eres tú, esta Navidad vive el centro de Algeciras. Tus comercios.